les dejo unas imágenes del aeropuerto afuera el día está hermoso y así señores y señores arranca el primer vlog día 1 en rusia vamos para el hotel divino la verdad parece amigos vamos al hotel quilombo señores señores les voy a mostrar un poquito el caminito y el hotel lo que hay por dentro es meditación vamos a ver estamos con la banda salud a amigos rodrigo ortiz ma cedro la máquina la pesadilla la máquina los pibes esta fue chero e estamos acá vamos para el hotel lo que pasó entre tú y yo lo que pasó están los pibes van llegando la banda ah como si fuese el 6m este de los pibes cuando te vengas a los pibes ya esta luqueate los guachos a los uruguayos ahi los pibes vamos peñarul vamos peñarul estamos haciendo el check in del hotel y amigo yo para pelear yo para pelear yo no entiendo nada inglés vos si es como yo llego en inglés igual el amigo es tipo hi hello red blue amigos miren llegamos al hotel ya estamos con toda la banda ahí nos van a dar las habitaciones ya no hay unas credenciales miren como me llamo en ruso es tremendo así que nada guacho amigo me tocó con santi guacho me tocó con santi Nico estas ahi? ah estas tranquilos no guacho miren la habitación que nos tocó con santi amigo miren la vista que tenemos no en frente en frente en frente en frente un par de cuadritos en la cama de la chica no ¿Habes el baño? ¡Uhhh! ¡Duccini! ¡Uhhh! ¿Estamos cremos? ¡Estamos juntos! ¿Quién es? ¿Hi? ¡Hi! Ya están rompiendo las bolas ¿Para qué voy a mostrar la habitación? Es que voy a poner la tarjeta Estamos en la máquina Vamos a desayunar un poquito Nos bañamos, somos dos pibes ¿Tú trajiste gusto? No ¿Tú trajiste gusto? ¡Tú, mira lo que hizo! ¡Ay, pará! Bueno amigos, el desayuno El desayuno tenemos de todo Literal Mira, mira Panchito No ¿Proteico es? Sí, lo que arrancó en la mañana ¿Adivídate? Con una burrueta vamos a llevar ahí ¿Qué está? ¿Con ketchup? Son las ocho de la mañana, flaco ¡Y mente, Román! ¡Y mente! ¡Miente! Amigo, esto es mi almuerzo ¿Qué es? ¿Pero no está bien? ¿Pero qué es? Dorales techeados ¿Que se derrite un poquito? Una burguera ¿Los platos grandes de tal? ¿Frutita? No sé de nada Amigo, hay un cidre de leche Esto es tremendo Posta, esto es mi vida Mirá, ¿qué hay acá dentro? ¿Es un huevo revuelsen? ¡Mierda amigo! Estoy por los nuggets Estoy por los nuggets Estoy por los nuggets A ver esto de acá, por ejemplo Hay huevo, hay huevo Hay papita No, tremendo Para mí, para mí El Donald Star Nuggets En Recién me dice Es Jaloni, ¿qué es acá? No, para, te pedí un nabi Te pedí un nabi, Jaloni Bien, gente, miren todo, miren Nada, aposta ¿Qué estás buscando en los huevos? ¿Para las nuggets? Sí, mamá ¿Qué estás buscando en los huevos? No, no, esto es tremendo Miren, miren esto, sigue, esto sigue, ¿eh? ¿Qué está sigue? Sigue, miren, tenés acá Acá está ese cafecito La leche Tranqui La gente comiendo Probecho Hermoso Ah, es hermoso Mirá este desayuno que me estoy metiendo, amigo Y vos, ¿qué estás metiendo? Sí, un dulce leche, amigo Ah, tremendo, mira, mira Saurcito, pancito, huevito Bueno, esto de más Yo vine de más Cafecito La magia Sí, amigo ¿Cómo vamos a brindar por ellas? No, que son las más de esas La magia Para mi hermoso, chico Miren el desayuno que me pegó Y duran Miren el gimnasio Tío, loco Miren Miren ¿Qué haces? ¿Dónde está? Está aquí, mentalo ¿No? Esto es maquilloso ¿Quieres probar? ¿No te vas a probar? ¿Por qué había pedido? ¿Por qué había pedido? ¿No te vas a probar? ¿Viste? Es lo mismo gato, el mismo peso Estamos yendo a jugar un fútbol a la plaza como en el barrio Y hoy vamos a hacer una excursión y quizás vamos a ver un partido de fútbol en un estadio Contexto gente, somos 6 argentinos caminando por una avenida de Rusia Haciendo quilombo, escuchando música, un parlantito Nos están viendo todos con una cara... ¿Qué pasó amigo? Pinchaban la pelota Estábamos jugando y... ¿Qué está allá? Agachito anda a buscar la pelota Si la buscas y me la pasas, la bajo Voy Nadie salió a buscar la pelota ¿Vos estás haciendo la pelota? Bueno... Tuve que finalizar por el equipo Y fui a buscar la pelota Voy eh Voy eh ¡Sigue! ¡Qué linda! Se viene el truquito El truquito ese ahí, esperamos el almuerzo Después nos vamos a excursión Hay apuestas eh Los amiguitos, mira tenemos el almuerzo Con mi... Con mi date Mi date Hola a mí es un sanguchito de carne Sanguchito de carne ¿Qué comidaste? ¿Qué comidaste? Cerrarte y comés, dale El almuerzo y nos vamos a girar ¿Cuál es sucesiones, sucesiones? Para mí, hoy, para el PSG amigo Estamos yendo de excursión guacho Con Nico Pichari Dale ma Dale papu Dale ma Dale papu, suscríbete Ahí estamos Hola Para mí el City pasa la fase Para mí es el campeón el City de la Champions League No para nada 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 Estamos muertos Estamos en la curción No es un histórico 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 No puedo creer Estás con tripo De todo ¿Cuál? ¿A qué es que está allá? Es increíble Esto es increíble Yo veo este y me pongo loco Un histórico ¿Qué dicen acá? Que si tocan esta torre Van a ser feliz De por vida Vamos a tocar esto Acá Vamos a hacer una mano Vamos a ver Acá Con las dos Ah, se te cae el celular Listo Miren esto Es esto de Galadín Mirá Me quedo tuerto Me quedo tuerto Amigos Estamos acá Hermosa vista El partido Es en aquel estadio Que está allá verde Ahí Ahí Vamos a ir ahora Amigos Mirá donde llegamos Guacho No es locura No es locura No es locura Amigos Estamos acá Estadio Puntalista Vamos a ver El partido Rubi Kazan Hermoso Para mí es un sueño Vivir esto De la mano de ustedes Gracias a ustedes Gente Tenemos la entrada en mano Vamos ¡Yicade! ¡Eh, eh, 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 eh! Eh, eh, eh! J soundbja ¡Vamos! J lever Estadio mundialista Mira que es esto Wuhuuu WTF No 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 se puede creer Es una locura Amigos No lo puedo creer Vamos a ganar Rusia Vamos a ver un partido Primer día Se puede creer esto Esto es mundialista Como ustedes querían jugar aca Mira que es esto Che esta rotada la cancha de mi banda de gente Ah si hay gente Mira Alli esta Arrancó el partido miembro Mira allá se la arregalo Si es Cuál es el Rubin Kazan Que esta ganando 5 personas juegan de local Amigos 2 a 1 Metieron un golazo Oh Wacho Vamos Sanzi Oh Oh papá La maquina del Rubin La maquina Amigos Otro besito 6 a 1 6 a 1 6 a 1 6 a 1 6 a 1 6 a 1 5 a 1 Amigo, terminó el partido, 3 a 2, esto fue partidito, un poquito de fútbol ruso, la verdad que no me gustó para nada, partido muy malo, tuvo un nivel muy malo, pero bueno, nada, estamos en un estadio muy adicta, una experiencia hermosa, y ahora nos vamos para el restaurante, vamos a por favor un poquito. Amigo, amigo, está re loco. Pinchó el restaurante, gente, nos fuimos para el hotel, un remis acá, un taxi acá, sale 390 rublos, que son 3 dólares, que sería, en Argentina, $100 pesos, $80 pesos uruguay, $80 pesos uruguay, ahí tenés. Amigos, son los peores fideos que comí mi tabía, esto es una mierda, amigo. Nada, prefiero esto, pero... No, amigo, soy un lasco, es como comer cartón corrugado, mojado por medio de perro. Nada, gente, acá también hay vlog de mierda. Llora, me da. Así que nada, acá cerramos el club. No, damos más, estamos con toda la banda acá, comiendo, estamos re cansados. Este fue el primer día en Rusia, mañana tenemos un día de la re... Madre, gente, suscríbanse, ponen me gusta, y te vemos. Chau, chau. Madre, gente, suscríbanse, ponen me gusta, y te vemos.